Hola chavales, ya estamos en el nuevo vídeo de hoy y hoy el vídeo de hoy consiste qué pasaría si la luna explota cerca de la tierra, es decir, a su distancia original luego a su media distancia original y luego casi nada, esto es la tierra y esto es la luna ahí y veremos si le pasa algo o no le pasaría nada para ver si en la vida real, qué nos pasaría a nosotros, ¿vale? así que vamos ahora por la tierra o sea, hoy la luna va a sufrir porque la vamos a reventar y explotar abusar de ella como nadie bueno a ver la luna, el menor, a ver dónde está, el menor menor, vamos a abusar del menor claro, es que puto y el universo ambos como aquí puedo violar a los puedo abusar de los menores como la luna que está aquí, vamos a abusar de ella duramente solo abusar que no, hombre, que no que no se puede hacer eso, hombre bueno, un poco sí le vamos a hacer porque le vamos a explotar que te cagas o sea, la luna estaría a esta distancia más o menos vamos a explotar vamos a aumentar un poquillo más de tiempo vale, ahí está la luna orbitando vamos a coger el poder de explotar y le vamos a dar a una placa vamos a ver los fragmentos de la explosión si alguno alcanza la tierra estos son fragmentos que no se ven mucho es que prefiero hacerlo más visual, vale así que vamos a hacerlo así, vale aquí ya la tenemos a la luna vale, vamos a hacerlo así placa mejor que sea más visual fijaos, esos fragmentos wow, parecen trozos de avión cayendo han sido derribados todos incendiados yo voy a mirar cuál tiene más posibilidad de impacto para mí, que tiene ese porque ese, a ver, ese no pero este sí tiene bastante posibilidad de impacto fijaos la curvatura que va a realizar este, la tierra se salva este pues no este se va a ir a tomar por culo a ver vamos a aumentar el tiempo para ver si le pasaría algo a la tierra este se queda orbitando ese también uy, ese ha pasado cerca, eh hay algunos que pasan muy cerca eh, vale ya dios aquí será su velocidad cero, ¿no? habrá un punto que de esta sea la velocidad cero quiero ver esa velocidad cero ahí ahora no se mueve pero aún no, aún tiene esa velocidad por eso se mueve, claro ahí está parado pero ahora va a empezar a acelerar a tanta velocidad bueno en principio uy, está claro se ha congelado porque bueno, porque el sol bueno, porque estamos en realidad tierra y luna solo pero bueno, no pasa nada así también nos vale como podemos ver a la tierra no le pasaría nada ¿vale? no le pasaría nada si la luna está a su distancia original así que ahora vamos a coger otra vez a la luna y ponerla a la mitad pues si de normal está ¿cuánto está ahí? 360.000 por la mitad de 36 sería más o menos 15 un poquito más de 15 18 por ahí más o menos 17 y eliminamos esta luna de aquí explote es que soy Michael L Ebi 9 ¿qué es eso, tío? aquí podemos elegir con qué poder explotarlo con gramos de TNT kilogramos, toneladas Hiroshima que supongo que es la bomba nuclear megatones y Shaker Levi Shoemaker Levi no sé qué es eso luego lo buscaré seguramente sea una bomba que te cagas o otra un fenómeno astronómico muy muy flipante si ponemos Hiroshima pero no, Hiroshima no vamos a poner hombre eso es para matar personas nosotros necesitamos algo para destruir planetas no personas el Shoemaker Levi ese estaría bien si me lo ha dado automáticos es por algo vale explosionado ahí podemos ver los fragmentos hay algunos que estas cosas que es fuego de corteza eso sí le da la tierra a la jodeviva mira, mira ah, algo le ha dado algo le ha dado algo le ha dado para que se ponga así ahora lo repetimos otra vez claro, ya sé lo que le está dando estas bolitas asquerosas que vuelan por aquí no sé si las veis que miden 50 kilómetros cada una pues esas bolitas se van apagando pero están ahí y si chocan contra la tierra van haciendo caos mira, la veis la han dejado a 3000 grados la tierra vamos a aumentar más vamos a volver a verlo que eso era interesante así que orbit luna por aquí más o menos eliminamos esta de aquí y explotamos esta luna vale vamos a ver lo que pasa nos ponemos en la situación de la tierra es que claro veis esto que desprende eso es lo que yo creo que mata la luna veis a esa hora se queda independiente por su cuenta y le dan trozos que no vemos pero le dan quiero avanzar un poco más de velocidad veis hay trozos que van llegando veis eso 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 fragmentos de ahí eso que estoy con el cursor fijaos eso eso de ahí eso es lo que le ha dado para que le pase esto a la tierra vamos a verlo ahora la tierra más cerca o sea la luna explotando más cerca mucho más cerca a esta distancia de la tierra ese pedrusco como es que lo mata la tierra estas mierdas que van desprendiendo eso es lo que le mata a la tierra supongo hombre de momento no ha pasado nada ¿sabes? ha explotado mira esto le va a dar o si no le va a dar esos fragmentos de ahí eso le da ¿habéis visto como lo ha absorbido la tierra? mira 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 ahí le están impactando cosas ya y esto le va a dar creo bueno eso no voy a dar un poquito más el cuello esto pasa cerca pero no hace nada sí vamos a explotar un fragmento de un fragmento cuando pase cerca este ese no pasa nada se desaparece no jodas que la tierra se salva ¿no? ¿no tan cerca? mira forma un cinturón de asteroides como Juppie como Saturno perdón pues no así se ha salvado o sea le han caído unos fragmentos que habrán matado unas cuantas ciudades y personas pero que viva está la población porque hay luces mira vamos a ver la probabilidad de vida que hay ¿vale? creo que es en climate lo ponía por aquí probabilidad de vida motion basic aquí la probabilidad de vida es un 98,5% vamos que si si se puede vivir vamos a hacer ya el bonus clip un bonus clip para antes de cerrar el vídeo vamos a explotar esto ¿dónde está el poder de explotar pum la tierra se va a la mierda con esto mirad cuántos fragmentos y los que no se ven que mirad ya está ya está fijaos todos estos son colisiones de gases que no se veían los fragmentos esos que no veíamos son esos esto le da no, no le da si, si le ha dado si le ha dado mirad la tierra 3550 grados o sea con menos es mucho más catastrófico y este le puede dar este le puede dar este le puede dar fijaos que ha golpeado la tierra un fragmento de tal forma que la ha empezado a mover a la tierra y nada eso se esparce como las bolas del dragón y la se encuentre todas será afortunado y nada más chavales espero que os haya gustado el vídeo os recuerdo que me ha abierto un canal en la página de hacer directos la innombrable no la puedo decir porque si no me dan un strike pero os doy una pista empieza por T tiene T W y T F un logo moradito y bueno aquí ahí hago directos casi todas las noches un día de Universe Ambog 2 que ya hicimos el otro día y los suscriptores pues me dejaban ahí sus propuestas y yo las cumplía hablaba con ellos y también The PlayerUnknown's Battleground pues podéis jugar conmigo hacemos una squad y a ver si ganamos el pollo nada más chavales lo dicho si os ha gustado dale like suscribiros favoritos y hasta la próxima adiós Everything Changes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!